El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, un bichito que provoca la enfermedad llamada sida. El virus del VIH nos afecta tanto a hombres como a mujeres y junto a otros bichitos diversos que también nos afectan, tienen diferentes consecuencias en nuestra salud y en la salud mundial. Desde que nos infectamos de VIH hasta que desarrollamos la enfermedad del sida, pueden pasar de media más o menos 10 años. Durante este tiempo no tenemos síntomas y podemos encontrarnos bien. El VIH ataca a las defensas de nuestro cuerpo. Las defensas son las encargadas de protegernos de las enfermedades. Cuando las defensas ya están debilitadas por el VIH es cuando desarrollamos la enfermedad del sida. Es importante saber que desde el primer momento en el que tenemos el VIH podemos transmitirlo a otras personas. Entonces, ¿cómo se transmite el VIH? Mediante todo tipo de relaciones sexuales, vaginales, anales y orales. Mediante la sangre, al compartir objetos de higiene personal como cepillos de dientes y objetos cortantes como cuchillas y jeringas. De la madre al bebé, durante el embarazo, el parto o la lactancia. ¿Y cómo no se transmite el VIH? Al abrazar o dar la mano. Al hacer deporte. Al trabajar. Al compartir cubiertos, comida. Al beber del mismo vaso o al besar. Y recuerda, ni los mosquitos ni el resto de animales transmiten el VIH. ¿Cómo podemos prevenir el contagio de VIH? Usar preservativos siempre, en todo tipo de relaciones sexuales. No compartir objetos que puedan provocar sangrado, objetos de higiene personal y objetos cortantes como cuchillas o jeringas. Las mujeres embarazadas tienen que visitar a su médico. Así que recordad, usad siempre preservativo. Existen el preservativo masculino y femenino, y los dos son igual de eficaces. Sea cual sea el que usemos, hay que comprobar que no está caducado. Tened cuidado al abrir el envoltorio para no romperlo. No abrid con la boca y cuidado con las uñas al manipularlo. En el caso del preservativo masculino, siempre ponedlo con el pene erecto. En el caso del preservativo femenino, insertad el extremo cerrado en la vagina dejando el anillo externo por fuera. Recordad que los dos son de un solo uso y no podemos utilizar un preservativo femenino y uno masculino al mismo tiempo. ¿Cómo se detecta el VIH? Mediante una prueba rápida, que puede ser en sangre o en saliva. En caso de resultado positivo, siempre hay que ir a confirmarlo en el hospital, con un análisis de sangre en el que cada tubito se envía a un laboratorio que estudie una cosa distinta. Pero no te preocupes, nuestro cuerpo produce de nuevo la sangre y enseguida volverás a tener la misma cantidad que antes. Una vez analizada la sangre, se tira a la basura. Ni se vende ni se da a otras personas. El diagnóstico precoz es muy importante porque de esta manera podemos empezar a tratar la enfermedad antes. El tratamiento no cura la enfermedad, pero sí la controla. Con un buen seguimiento del tratamiento y control por parte del médico, podemos llevar una vida normal y saludable. Gracias. 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 Gracias.